San Lorenzano San Lorenzo y con orgullo te lo digo que no hay otra tierra igual Vamos a gozar, vamos a bailar, aquí en San Lorenzo, tierra de amor y paz Vamos a gozar en el carnaval, oye amigo mío, ¿qué te gustará? ¡Siga la punta, mami! Si te quieres divertir, ven conmigo y ya verás Ven a gozar el carnaval en nuestra feria patronal Si quieres comer sabroso nos vamos al chaparral A comer ricos curiles y una sopa de pescado Vamos a gozar, vamos a bailar, aquí en San Lorenzo, tierra de amor y paz Vamos a gozar en el carnaval, oye amigo mío, ¿qué te gustará? Vamos a gozar, vamos a bailar, aquí en San Lorenzo, tierra de amor y paz Vamos a gozar en el carnaval, oye amigo mío, ¿qué te gustará? Y otra vez, tu ángel, baila mi punta, mami Vamos a gozar en el carnaval, oye amigo mío, con nuestra gente lo gozarás Oye amigo mío, baila los ritmos del tambor, oye amigo mío, mi San Lorenzo, qué buena está Y sigue la punta Vamos a gozar en el carnaval, oye amigo mío, con nuestra gente lo gozarás Oye amigo mío, baila los ritmos del tambor, oye amigo mío, mi San Lorenzo, qué buena está Si te quieres divertir en un lugar muy especial Tiene un clima muy sabroso y ardiente como el sol Las mujeres muy bonitas y sus playas tropical Si quieres pasarla bien, ven conmigo y ya verás Ven a gozar el carnaval, en nuestra feria patronal Y si quieres compartir, en un ambiente original Un saludo a mis amigos, hasta el barrio San Antonio Vamos a gozar, vamos a bailar, aquí en San Lorenzo, tierra de amor y paz Vamos a gozar, en el carnaval, oye amigo mío, qué te gustará Vamos a gozar, vamos a bailar, aquí en San Lorenzo, tierra de amor y paz Vamos a gozar, en el carnaval, oye amigo mío, qué te gustará ¡Ahí!